Hola amigos, ¿cómo andan? En minutos nada más voy a estar en socio del espectáculos, así que los invito por la pantalla del 13 a hacerme todas las preguntas que quieran y súmense, vamos. Bueno amigos, arrancamos en socio y ya tengo, miren, que dulce de pastelería, mirá, es keto todo, ¿no? Es light, listo, es keto sin tag, bueno, gracias por el regalo, eh. ¿No saben? El invitado que tenemos hoy, el hombre más buscado, el hombre del que se habló y se habla, ¿se imaginan quién puede ser? Va a llegar en unos momentos y lo van a ver, así que no se lo pierdan. Bueno, te decíamos, dame mundo, dame mundo, sí, nos vamos a ir a Italia, ¿saben quién se casa hoy?